Muchas veces tenemos dos a tres horas de sueño y también es algo curioso, cuando yo tengo una obra ni me agarra al sueño, porque estoy tan preocupada por terminar esa obra y me centro mucho que hace que uno no descanse, aunque se vaya uno a dormir, porque voy a decirle como que me emociono haciendo una obra cuando la termino, hasta la obra sonríe conmigo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.